Saludos a todos los seguidores de Simplemente Baloncesto. Desde aquí aprovechamos la ocasión para presentaros un nuevo programa de nuestro canal, Dosier 1 más 1. En este nuevo programa lo que vamos a hacer es mostraros la trayectoria de jugadores y personalidades influyentes en el mundo del baloncesto. Para este primer programa lo hemos realizado sobre Arturas Carnisogas, un auténtico referente europeo, prácticamente el pionero de lo que hoy se denomina como un tresalto en Europa. Contaremos con imágenes inéditas, con declaraciones exclusivas de jugadores como Gregor Fuca, Shacomo Calanda o entrenadores como Aito García Reneses. Siete capítulos que no os podéis perder. Esperamos que lo disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! Klaipeda es una ciudad lituana de la antigua Unión Soviética, que fue fundada en el siglo XII por una serie de tribus bálticas. Actualmente cuenta con aproximadamente 200.000 habitantes y es el puerto más importante del mar báltico. El 27 de abril de 1971 nacía en esta pequeña localidad lituana Arturas Carnisogas, fruto del amor entre Mikolas e Irena. Arturas pronto ingresó en las categorías inferiores de la estativa Vilnius, el actual lietuo Ritas, en donde se formó como jugadora hasta la edad de los 18 años. En esa época, en el equipo profesional jugaba Sarunas Marchulonis, un auténtico referente del baloncesto europeo y que ejercía despejo y guía de todos los jóvenes talentos del club. A los 18 años, Carnisogas consiguió una invitación para cursar sus estudios en la Universidad Católica de Seton Hall, situada en Nueva Jersey, gracias a la recomendación de Sarunas Marchulonis al entrenador de aquellos momentos, P.J. Carlesimo. Carnisogas fue el primer jugador de la antigua Unión Soviética en formar parte de un equipo de baloncesto en una universidad americana. Sus estadísticas en su época universitaria fueron más que aceptables durante los cuatro años de formación, con más de 12 puntos por partido y casi 6 rebotes, siendo especialmente brillante su año como senior, donde sus cifras llegaron a ser de los 19 puntos por partido. Mi primer contacto con Arturas fue en Estados Unidos, entonces él litoriano, jugando en la Universidad de Seton Hall, y yo, francés, con la selección francesa, fuimos a hacer unos partidos en el este de Estados Unidos, en varias universidades, y dentro de ellas había Javier Seton Hall, y hemos jugado ahí en su pabellón, y me acuerdo de un buen jugador, y fue bastante difícil para nosotros, y por anécdota, hemos perdido este partido, y fue la primera vez que vi a Arturas en un campo de baloncesto. Siendo todavía jugador universitario, Arturas participó en 1992 en los Juegos Olímpicos de Barcelona, junto a estrellas como Sabonis, Marchullonis, Chomicius y Curtinaitis. La selección lituana conquistó el bronce, y Carnisovas dejó la sensación de ser la nueva estrella emergente del baloncesto lituano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!